Un par de hombres fueron privados de la existencia en la tenencia de Santa María de la ciudad de Morelia, de acuerdo con los primeros indicios recolectados en el lugar de los hechos. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años y otro más de alrededor de 60. Aparentemente ambos fueron sorprendidos cuando viajaban en un vehículo tipo taxi y baleados. El más joven alcanzó a salir de la unidad en un intento de fuga, sin embargo le dieron alcance 20 metros adelante y le quitaron la vida. El de mayor edad murió en el asiento de piloto de la unidad de alquiler. Al momento se desconoce la identidad y paradero de quien haya perpetrado el crimen, así como el móvil del mismo. Personal de la policía Michoacán compareció en el sitio y acordonó la escena para que posteriormente los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen se encargarán de recolectar los indicios correspondientes, así como el levantamiento del cadáver.